Gracias aquí en el organismo de investigación judicial junto a don Randy Trejos, director regional del organismo, para hablar de dos temas, don Randy. Primero, el allanamiento de hoy por la mañana, aquí prácticamente en el centro de San Isidro, y también un robo en las últimas horas. Pero comencemos por el tema del allanamiento, qué se encontró y al final de cuentas un nicaragüense detenido. Bienvenido. Buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy se realizó un trabajo, un operativo, por parte de este organismo, donde se allanó una vivienda, donde se expendía, o teníamos ahí ubicada, una venta de psicotrópicos. Y efectivamente se logró la detención de un extranjero y la recuperación de dinero efectivo y además algunas dosis de droga tipo crack y algunos otros indicios importantes para la investigación. Eso es un tema de estos procedimientos que ustedes están desarrollando, de ir acabando con el narcomenudeo, que se llama, ¿verdad? Sí, efectivamente, es parte de la labor diaria que nosotros tenemos, ubicar puntos de venta de drogas, que es un flagelo que ya todos lo conocemos, es uno de los más importantes a nivel nacional. Y que a veces crecen por todas las comunidades. En esta oportunidad, pues los vamos detectando, a veces llevan todo un proceso de investigación y efectivamente, pues les tratamos de ir dando fin uno a uno de los que hemos ido detectando. ¿Fue un proceso sin complicaciones, todo normal, dentro de la normalidad de un caso como este? Sí, es un proceso. A veces se realizan investigaciones que tardan o se prolongan por uno o dos meses y dentro de lo cual lleva todo un proceso de la parte de investigación criminal. Y efectivamente, pues algunos más se hacen en tiempos más cortos, otros en tiempos más largos. Pero efectivamente, la labor, pues se realiza y lo que pretendemos, aprovechando lo que enmarca la ley de infracción a la ley de psicotrópicos, es tratar de traerlos al proceso. Y tenemos, pues ahora, un proceso muy mediático, mediato, que tenemos en este momento, que es el proceso de flagrancia, que algunos de esos, como plan piloto, los estamos aplicando. Entonces, en el término de un mes, probablemente, con estos expendedores de droga, pues ya estaríamos contando con una sentencia. Entonces, eso es lo que estamos tratando de aprovechar en este momento. Perfecto. El otro tema, ayer un asalto y hubo dos detenidos, si no me equivoco. Efectivamente, bueno, eso fue un asalto aquí en un barrio muy cerca del centro de San Isidro. Se detuvo por parte de seguridad pública a dos sujetos relacionados o están vinculados con el hecho violento, en un robo, realmente un robo grabado ahí en la modalidad de asalto. Y están en proceso y está para ser procesado por flagrancia también el día de hoy. Perfecto. Gracias, don Randy. Muy amable, como siempre. Con mucho gusto. Estamos a la orden. Era don Randy Trejo, del Organismo de Investigación Judicial. Continuamos con más de SN Sur Noticias.